Comienza el avance con Taekyune abrazando a Shondoo que se la nota bastante preocupada. Después vemos a Hunha que está bastante molesto en su hotel. Vemos que la abuela se está acercando un poco más a Shondoo, incluso vemos que le guinía el ojo en la mesa a Shondoo delante de Taekyune. Por su parte Hunha tiene una reunión con la familia de Taekyune y después está hablando a solas con Sejin sobre Shondoo y Taekyune. Por último el avance termina con Taekyune que vemos que acuesta a su lado a Shondoo quien se la nota un poco tímida. Y ahí termina el avance del capítulo número 24 de The Real Has Gone.